En tu cuerpo flor de fuego tiene paloma Un temblor de primaveras, palomita, y un volcán corre en tus venas Y mi sangre como brasa tiene paloma En tu cuerpo quiero hundirme, palomita, y hasta el fondo de tu sangre El sol morirá, morirá, la noche vendrá, vendrá Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita Ay, ay, paloma, ay, paloma En tu cuerpo flor de fuego tiene paloma Una llamarada mía, palomita Que ha calmado, paloma, ay, paloma, que ha calmado mil heridas Ahora volvemos libre, tienda, paloma, no pierdas las esperanzas, palomita La flor crece con el agua El sol volverá, volverá La noche se irá, se irá Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita Ay, ay, paloma, ay, paloma Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita Ay, ay, paloma, ay, paloma Ay, ay, paloma, ay, paloma Ay, ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma Ay, ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma Ay, ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma Ay, paloma, 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 ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma Gracias por ver el video.